Hola amigos, hoy quería hablarles de los mesoniquios, los depredadores con pezuñas. Luego de la extinción de los dinosaurios, los mamíferos comenzamos una radiación adaptativa que nos llevaría a la diversidad y prominencia de la que disfrutamos actualmente. Entre las innovaciones de esta radiación adaptativa está la aparición de grandes depredadores, aunque ya habían existido depredadores en tiempos de los dinosaurios, por ejemplo, Repenomamus. Entre los nuevos grupos de depredadores, uno de los más extraños son los mesoniquios, llamados depredadores ungulados con pezuñas. Entre ellos están algunos de los mamíferos depredadores más grandes de todos los tiempos y su presumible parentesco con las ballenas, hasta el punto que se los consideró los antepasados de las ballenas durante mucho tiempo. Los mesoniquios fueron descubiertos en Wyoming en 1832 por el famoso paleontólogo Edward Drinker Coop, quien descubrió los restos de un animal al que llamó mesonix o media garra, y describió como un animal cuyos estrechos colmillos y dentaduras sugerían un parentesco o analogía con las focas, pero al que se resistía en considerar como relacionado con los mamíferos marinos debido a su estructura corporal, que consideraba propia de un mamífero perfectamente terrestre. En referencia a este animal, nombró al grupo mesoniquios. La filiación evolutiva del nuevo grupo no estaba clara desde un primer momento, ya que Coop se resistía a considerarlos emparentados con mamíferos marinos, y la opinión general tendió a relacionarlos con los creodontos, otro grupo de mamíferos depredadores del eoceno, estos relacionados con los modernos carnívoros, debido a sus semejanzas con ambos grupos. Durante varios años se fueron descubriendo hasta 20 géneros con varias especies dentro de cada género, y en 1966 el paleontólogo Leigh Van Balen afirmó que su anatomía era más cercana a la de los ungulados, debido a la presencia de pezuñas y ciertas características en el cráneo. Su razonamiento sugería que los mesoniquios habían evolucionado a partir de otros mamíferos ungulados, actualmente se cree que de los condrilartros, herbívoros de dientes cortos y cuadrados, divergiendo con el desarrollo de dentaduras propias de los mamíferos comedores de carne, como los verdaderos carnívoros. Actualmente esta es la hipótesis más aceptada. Al mismo tiempo, los dientes de los mesoniquios, que eran bastante sencillos, resultaron similares a los de los cetáceos primitivos, conocidos en la época como el bacilosaurus. Debido a que estudios genéticos y químicos relacionan a los cetáceos con los ungulados, el reloj genético sitúa la separación de ambos grupos en el eoceno, y los cetáceos son completamente carnívoros. Los mesoniquios suponían un grupo de ungulados carnívoros del eoceno, cuyos dientes eran similares a los de los cetáceos primitivos. La idea de que los mesoniquios eran antepasados terrestres de los cetáceos, resultó muy sólida y hoy en día todavía tiene defensores. Hasta el punto de que el animal más primitivo descrito como cetáceo, el paquicetus, se discutió si se trataba de un mesoniquio o de un arqueoceto. En realidad, los mesoniquios estaban relacionados con los ungulados y probablemente descendían de los condrilartros. Los primeros mesoniquios aparecen en el Paleoceno y comienzos del eoceno y son hasta 10 millones de años anteriores que las primeras ballenas. El primer mesoniquio conocido fue Yangtan Lestes de Asia, continente donde probablemente se originó este grupo, para a continuación colonizar la mayor parte del hemisferio norte. Se sugirió que había hasta tres familias de mesoniquios diferentes. Los trisodóntidos fueron descritos como un estadio temprano dentro de la evolución de este grupo, entre ellos se han clasificado a los mayores depredadores terrestres de su tiempo. Se los describió como depredadores dominantes en sus comunidades. Se afirmó que Eoconodon era el mayor depredador de su época y Trisodon, que es considerado su descendiente, era mucho mayor. Luego tenemos a otro grupo menos conocido que se discute si es una familia separada o una subfamilia dentro de este grupo. Eran relativamente pequeños, entre 1 y 8 kilogramos, y sus dentaduras estaban más adaptadas a cortar que a triturar. Se conoce muy poco de su morfología postcranial. Los mesoniquios son el grupo donde se ha incluido más géneros y con una mayor distribución geográfica, pudiendo llegar a Norteamérica a través del puente de Beringia, mientras que también se encuentran géneros en Europa. Se caracterizaban por sus dentaduras adaptadas para triturar y sus pies con pezuñas, similares a las de los artiodáctilos. Además de ser la familia más grande, en ella se incluyen los tres géneros mejor conocidos, Mesonix, Disacus y Paquillena. La mayor controversia en la clasificación de los mesoniquios afecta al género Andrew Sarkus, el regidor de Andrew, conocido únicamente por un cráneo de 83 centímetros de longitud, descubierto en 1923 por Can Chuen Pao y descrita por Henry Farfield Osborne en 1924, comparándolo con Mesonix. Esto llevó a la conclusión de que Andrew Sarkus era el mayor mamífero depredador terrestre de todos los tiempos, con una talla equivalente a la de un rinoceronte, el gigante entre los mesoniquios. Actualmente se considera que no está tan estrechamente relacionado con los mesoniquios, sino que es más cercano a los hipopótamos. El motivo por el que más se habla de los mesoniquios en temas evolutivos es porque históricamente se los consideró como los antepasados terrestres de las ballenas. Esta hipótesis históricamente fue largamente aceptada y se vería reforzada por la forma de vida, presumiblemente anfibia, de mesoniquios como Disacus o Apalodectes. Sin embargo, esta idea se encuentra relativamente descartada debido a estudios en extremidades posteriores de los cetáceos de cuatro patas, donde se descubrió que las ballenas de cuatro patas tenían el astrágalo, un hueso del pie, igual que los artiodáctilos, mientras que los mesoniquios tenían un astrágalo y un pie particular. De esto se concluyó que los cetáceos y los artiodáctilos habían evolucionado a partir de un antepasado común, condrolartro, de forma colateral a los mesoniquios, y esta es la hipótesis más aceptada actualmente. Los estudios de los mesoniquios mejor preservados sugieren que estos animales desarrollaron la habilidad de correr relativamente rápido en el eoceno temprano. Los estudios de la columna vertebral del género paquillena indican que su columna era rígida, con poca movilidad lateral. Esto le daba una mayor estabilidad en la carrera y lo hacía un corredor de espalda rígida, similar a algunos grandes ungulados herbívoros modernos. Sin embargo, paquillena era muchísimo mayor, en un peso estimado de 400 kilogramos. Los mesoniquios más antiguos caminaban sobre la planta de las patas y tenían cinco dedos terminados en pequeñas pezuñas, mientras que los géneros más avanzados como paquillena corrían sobre los dedos, que habrían sido reducidos a cuatro con pezuñas desarrolladas. Sin embargo, los científicos dudan si esta capacidad para la carrera tenía como objetivo la depredación, persiguiendo a las presas, o escapar de un depredador todavía mayor. La dentadura de los mesoniquios fue descrita como sencilla y está caracterizada por dientes triangulares con premolares y molares. El cráneo de mesonix muestra marcas de grandes músculos para cerrar la mandíbula, que probablemente incrementaban la fuerza de su mordisco que podría matar rápidamente a una presa pequeña. Los estudios de los moldes del cráneo dan a entender que no tenían cerebros muy grandes, pero sí bastante especializados, más que sus modernos parientes ungulados y los carnívoros, siendo la característica más singular la reducción de los lóbulos olfativos, lo que sugiere una reducción de la importancia del sentido del olfato. Un caso singular es el del género Ancalagon, un mesoniquido que se expandió más allá de Asia por todo el hemisferio norte. Comparando el holotipo, es decir, el primer ejemplar que fue descubierto con otro encontrado en Nuevo México, los dientes eran 1,5 veces más grandes y esto fue interpretado como un caso de dimorfismo sexual, en el que los mayores dientes mostrarían a un macho. Muchas veces se describió a Mesonix como un depredador de aspecto similar a un lobo moderno, aunque vivió mucho antes de que aparecieran los primeros antepasados de los lobos y es probable que ocupara un nicho ecológico similar como depredador. Pero no sabemos si este animal cazaba en grupos como los modernos lobos, aunque se considera que los cerebros de los depredadores del eoceno eran más aptos para el instinto que para un comportamiento sofisticado. De todos modos, debido a su singular combinación de pezuñas y características depredadoras, los mesoniquios no tienen ningún equivalente moderno para reconstruir su comportamiento. Pero el caso es que los mesoniquios se extinguieron todos, no queda ningún animal parecido a ellos. ¿Cómo es que se extinguieron? La práctica totalidad de los mesoniquios se encuentran yacimientos del eoceno, que es la época en que aparecen y tienen su mejor momento. La separación entre los periodos eoceno y oligoceno está marcada por un evento de extinción llamada la Gran Ruptura o Gran Ruptura de Stelling. Este evento se atribuyó a la abertura del Estrecho de Drake, que separó a Sudamérica de la Antártida y permitió la formación de la corriente que circunda la Antártida, mientras que el llamado Estrecho de Turgay unió a Europa y Asia. Otra posible causa de la Gran Ruptura podría ser el impacto de meteoritos en aquella época, de la que se han encontrado rastros en Siberia y en la India. La Gran Ruptura supuso una serie de eventos de extinción al que se atribuye una honda renovación a nivel global de la fauna, en la que los mamíferos fueron muy afectados. Bueno amigos, esto fue un tema complicado porque no hay muchos datos sobre los mesoniquios, animales realmente fascinantes. Si les gustó este vídeo, espero que me acompañen otro día. Un fuerte abrazo para todos ustedes.